La madrugada de este miércoles, huachigaceros atacaron a balazos elementos de seguridad física de petróleos mexicanos en esta capital poblana. Dos elementos de seguridad física de Pemex resultaron heridos de bala, resultaron heridos por arma de fuego, cuando fueron atacados por presuntos ladrones de gas natural en ductos de la empresa paraestatal. Al atender un reporte por una toma clandestina en la Junta Auxiliar de Xonacatepec, al norte de esta capital poblana, los trabajadores de Pemex fueron atacados por un grupo de presuntos huachigaceros que operan en el área. Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro y media de la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la calle Orquídeas. Al lugar arribaron elementos del ejército y de la paraestatal, quienes realizaron un operativo de búsqueda de los probables responsables. De acuerdo con reportes policíacos, los elementos de seguridad física de Pemex resultaron heridos por impacto de bala en el tórax, mientras que su acompañante, un segundo, también obtuvo lamentablemente un rozón de bala en una oreja y vidrios incrustados en la cabeza.